Hola, soy Loris Maricel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula. En esta ocasión te vamos a hablar de que muchas personas están acusando a Karol G de imitar completamente el comportamiento de Shakira en los conciertos, con sus gestos, sus bailes, incluso con su sensualidad, a lo que vamos a hablar de eso según los comentarios de por qué Shakira está siendo prácticamente plagiada por Karol G. Así dicen en los comentarios, pero en realidad puede ser que inconscientemente Karol G pues está imitando a Shakira o aparentemente parezca que está imitando a Shakira y se perciba así porque también tiene un atractivo social o simplemente ella está buscando con intención el parecido a Shakira para atraer a ese público y despertar la atracción, el interés y la empatía del público que ya tiene, pero además puede tener de todos los seguidores que son millones y millones de seguidores que tiene Shakira más que Karol G. Entonces muchas veces las personas se ponen a hablar de esto sin saber si es cierto porque puede ser que Shakira pues le haya incentivado a Karol G porque uno no sabe si Karol G es portada para estos bailes y puede parecer una actuación como si fuera una imitación en realidad puede ser que sean auténticas ambas y que Karol G esté probando, innovando, buscando este arte que tal vez ella tiene que no la ha mostrado porque es bien tímida y puede ser que se esté dando la oportunidad de practicar estos bailes y que sea también buena igual que Shakira o mejor incluso porque eso no lo sabe nadie. Si ella se pone a dominar esas habilidades y esos ritmos que tiene Shakira puede ser incluso que la supere. Entonces estamos hablando según los comentarios de las redes porque muchas veces al parecer puede ser que sea inconsciente la imitación o las personas perciban ese atractivo físico que tiene Karol G similar al de Shakira, muy parecido y inconscientemente pues crean este tipo, le despierta que están imitándose unas con las otras es decir, Karol G a Shakira ¡Gracias! ¡Gracias!